como la forma que le hackearon su tarjeta hermano mío cuánto le llevaron todo el encuentro a usted bueno mira ayer ayer tarde yo estaba en seguro vanesco pero antes yo fui a la bomba una bomba que tenga todo ya que bajando la bajita y metí la tarjeta y me dijo la tarjeta que estaba desviada me dijo la tarjeta pero no la importancia es y fui al banco y cuando viene ahí en el banco que está aquí en la estrella sala si me pare y llegó y metí la tarjeta la tarjeta se quedó un tipo de seguridad le digo mira la tarjeta se quedó en el banco dice no mañana esta mañana cogí para allá y cuando voy me encuentro con esta sorpresa y cuál es la sorpresa pero los tristes los tristes de eso que uno por ejemplo en el banco lo triste del caso es que ese dinero lo sacaron ellos de ayer tarde hasta hoy en el momento que se le quedó la tarjeta la tarjeta no de ayer tarde hoy la sacar la mayoría lo sacaron sacando cuenta de 20.000 sacando cuenta de 15.000 retirando de 10.000 y yendo a la vega fueron retiradas de un supermercado y una compra y una serie de cosas y cuando no te gusta que yo le había llevado lo había sacado la mañana yo fui porque la tarjeta se me quedó en el banco y cuando voy a llamar de la noche la sorpresa digo esa cuenta tiene 170 188 mil pesos que yo tenía y lo que le quedan son como 35 mil pesos el nombre suyo licenciado juan rosa caramba como se llama y banco que usted está depositado el banco de reserva está bien licenciado muchas gracias licenciado